Oye, no me imaginaba yo que antes de cambiar de año íbamos a cambiar de número de versión de OBS. OBS 29 ya, ¿eh? Ojito, estos van a saco como se nota el cambio de framework que van a ir haciendo más cosas. Bueno, yo ya lo estoy probando, pero decirte que si te dedicas a hacer directos de manera regular, pues no actualices todavía porque, vamos, pones en riesgo tus directos, ya lo sabes, ¿eh? Para eso están estos vídeos, para que vayas viendo un poco cómo va la cosa hasta que sea oficial y ya funcione bien. Y bueno, de momento no tengo problema, pero estoy grabando, aquí lo ves, OBS 29 en Mac. La mayoría de cosas que vamos a ver es en Mac, que muchas, bueno, algunas se aplican a Windows, pero yo veo más novedad esta vez en Mac, ¿eh? Y tampoco son tantas novedades como para un cambio de número, no sé, me parece un poquito precipitado, creo que quieren llegar a la cifra del 30 ya, pero bueno. Bueno, te lo voy a mostrar un poquito tal como lo tengo ahora funcionando y a lo primero que vamos a irnos es al tema de salida a grabación, porque fíjate, estoy grabando con Apple VT ProRes Software Encoder. Ojo con esto, porque esto a mí me viene de perlas, ya sabes que los vídeos los edito siempre en Final Cut y cuando metes un vídeo en Final Cut, pues este se transcodifica a ProRes, al perfil de compresión que tú hayas elegido. Yo concretamente ya estoy grabando directamente con OBS en ProRes 422 LT, que es el más liviano. Es un formato, sí, lleva algo de compresión, pero es el que más información lleva, es el mejor para editar realmente, por eso Final Cut utiliza eso para ir procesando los archivos, ¿vale? Hasta que luego renderizas. Pero bueno, luego cambiaré la manera de grabar para que veas un poco todos los codificadores que aparecen ahora, tanto aquí como en Windows. Pero bueno, hay una cosa que me llama la atención y es que estamos en ProRes Software Encoder. No sé si realmente merece llamarse software, es el único que aparece como ProRes, ¿eh? Y digo esto porque aquí en el monitor de actividad no noto gran cosa, o sea, sí, un poquito más. Entonces, no consume apenas y el uso de CPU en OBS es un 6,5%, o sea, realmente tampoco es como para que sea un codificador software. Realmente esto es el MacBook Pro M1 que está preparado para codificar ProRes ahí, ¿vale? De forma nativa, pero no sé si realmente merece llamarse el codificador software porque parece que lo está haciendo como por hardware, ¿vale? En fin, es ese detalle que quería comentar. Luego veremos un poquito más el tema de los codificadores, pero ahora quiero entrar en los dos filtros de audio nuevos que tenemos. Hay uno que te va a dar un poco de risa, pero hay otro que es interesante. Y ya sabes que los filtros de audio los podemos agregar tanto en fuentes como en canales. Lo vamos a agregar en este canal, ahora no quiero que se aplique a mi voz. Así que nos vamos a filtros y lo primero que tenemos es el ecualizador de tres bandas. Sí, un ecualizador mondo y lirondo de tres bandas que, bueno, cuyas frecuencias no podemos cambiar ni nada de eso. Es lo que hay, es un ecualizador clásico y sirve para pequeñas correcciones. Por ejemplo, en la voz, cuando suenan demasiados graves, pues con esto haces la corrección un poquito y fuera. No sirve para mucho más. Cubre una deficiencia que tenía este programa. ¿Cómo es eso que tienes que recurrir a plugins externos VST para poder hacer una pequeña corrección de nada? Bueno, pues ya está. Ya tenemos un pequeño ecualizador de tres bandas. Está bien, está bien. Vale, ahora te voy a enseñar el compresor que ya teníamos. Fíjate en esto. Este compresor no es nuevo de esta versión, ¿vale? Pero te lo enseño porque quiero que lo compares con lo que han añadido. Fíjate, un compresor feo, ¿vale? Porque no se puede decir otra cosa. No es como esos VSTs ahí guapos que simulan equipos y tal. Pero hace lo que tiene que hacer. Es un compresor. La relación, el umbral, ataque, liberación y la ganancia de salida que es el make up. Cuando comprimes demasiado, quieres volver a subir volumen. Lo tienes todo. Y además, fíjate que yo no sé desde qué versión añadieron esto porque tenemos un canal de atenuación. O sea, un canal de modulación, llamo yo. Es el sidechain. Si yo este compresor se lo aplico a un canal donde suene música y aquí elijo un canal donde suene voz, la voz va a chafar la música. Es el efecto sidechain. Es un canal de modulación. Y eso está muy interesante. No habíamos comentado esto en el canal. Ya te digo, no sé desde qué versión lo incluyeron. Bueno, ¿por qué te enseño esto? Porque el nuevo compresor, ahora sí, este sí que es el nuevo de esta versión, es el upward compressor. Es el concepto de compresión hacia arriba. Pero vamos, que tú cargas esto y si no lo sabes, no te fijas mucho, dices, ¿esto qué mierda es? Aquí han quitado lo del sidechain y es prácticamente lo mismo lo demás. No, fíjate. Relación. Tenemos máximo a la unidad. Lo que estamos haciendo es a la inversa. Esto es una amplificación. Bueno, para que entiendas un poquito cómo va esto, nos vamos a ir a la pizarra porque yo creo que es bastante interesante lo que te voy a contar ahora. Vamos a hablar de compresión de audio y empezamos por el compresor tradicional. Si representamos en una gráfica, en la vertical, el nivel de salida y en la horizontal, el nivel de entrada, una señal que no ha sido procesada se representaría como una línea a 45 grados. Un compresor tiene, uno de los parámetros más importantes, es el nivel de umbral. Es decir, el nivel a partir del cual vamos a afectar a la señal. Es decir, más abajo o más arriba establecemos un codo porque hacemos un cambio de ángulo. Ese ángulo es la relación de compresión. Es el nivel a partir del cual vamos a empezar a atenuar la señal. Es decir, a partir de aquí ya no tenemos exactamente el mismo nivel de salida. Esa relación de compresión puede ser 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, hasta que puede llegar a ser, ojo con esto, infinito. Que es una línea completamente paralela al nivel de entrada, lo que significa que todo lo que cruce ese nivel de umbral siempre va a salir al mismo nivel. Eso ya sería un limitador. Básicamente, a grandes rasgos, la diferencia entre un limitador y un compresor es que el limitador tiene una relación de compresión infinito. Todo lo que no sea infinito ya es un compresor que en mayor o menor medida está atenuando la señal. Bueno, ya que entendemos eso, vamos a ver qué es eso del compresor hacia arriba. Este nuevo concepto, que no es nuevo, lo que pasa es que ahora lo incorpora OBS, que es de los poquitos programas donde se ve. El compresor hacia arriba tiene un rollo distinto. Y es que se refiere o cambia todo aquello que está por debajo del umbral. Es decir, si tenemos aquí el umbral, la señal la tenemos intacta a 45 grados a partir de él. Pero, ¿qué va a pasar entonces? O sea, si se refiere a lo que está por debajo del umbral, ¿por qué se llama un compresor hacia arriba? Bueno, pues porque no atenúa, amplifica. Y lo que vamos a hacer es esto. A los primeros niveles de entrada ya empezamos a tener salida amplificada. Estamos levantando todo lo que está bajito. Al final, la filosofía es la misma. O sea, un compresor lo que hace es reducir la diferencia entre lo que está alto y lo que está abajo. Lo que pasa es que el compresor tradicional lo hace sacrificando lo que se pasa. Y este se encarga de amplificar lo que está bajito. De hecho, este compresor es exactamente lo contrario al expansor. Por cierto, un plugin que ya teníamos en OBS desde hace años. Ya que estoy, te lo explico. El expansor también modifica lo que está por debajo del umbral. Así que tenemos exactamente la misma señal a 45 grados a partir de él. Pero en este caso no amplificamos, sino que atenuamos. Y tenemos esto. En los primeros niveles de entrada no tenemos salida. Y a medida ya que vamos cruzando esa línea, pues ya vamos teniendo algo de señal. Es similar a una puerta de ruido. Lo que pasa es que la puerta de ruido es un todo o nada. O la cruzo o no la cruzo. Sueno o no sueno. Y aquí ya empiezo a tener algunos valores. O sea que responde mucho mejor para atenuar los ruidos de fondo, el expansor, que la puerta de ruido. Pero bueno, igualmente lo mejor para eliminar los ruidos es otro tipo de filtros. Por ejemplo, estos nuevos que están incorporando de inteligencia artificial. Más que nada porque el ruido también se monta en lo que supera el nivel de umbral. Pero bueno, a lo que vamos. El compresor hacia arriba. ¿Qué utilidad puede llegar a tener? Bueno, es la de levantar los sonidos de fondo cuando necesitas nivelar un poco más la señal. Pero hablando de nivelación, yo te voy a proponer una cosita. Y es que en un DJ set puede tener buen resultado. Imagínate que, bueno, estás pinchando y solamente te preocupas de no picar en rojo. Es decir, no saturar y no entrar demasiado fuerte a la tarjeta. Si no distorsionas, pues los temas que tengas más bajitos, con esto lo podrías llegar a amplificar. Pero para poder hacer eso necesitas que los tiempos de ataque y liberación, sobre todo de liberación, sean más largos. Y es una cosita que igual le falta a este filtro de OBS porque llega hasta un segundo solamente. Para eso harían falta de tres segundos para arriba. Pero bueno, puede llegar a dar buen resultado según el estilo. Más que nada, se trata de no colarse en medio de la percusión. Es decir, no puede respirar entre medias de la percusión. Sino que necesitamos un tiempo más largo para que vaya haciendo la nivelación más suave. ¿Por qué es mejor ese tipo de compresión en ese caso que esta? Porque así no sobremasterizamos la música. Todo aquello que se pasa de aquí, empezamos a aplanarlo, a achatarlo y la música ya viene masterizada. Ya tiene un loneliness. Estamos aumentando más ese loneliness. Nos podemos llegar a pasar y puede sonar demasiado... Bueno, puede sonar como la radio FM. Que suena ahí muy arriba, muy, muy, muy. Que para ciertas cosas te puede sonar espectacular. Pero para otras la verdad es que suena demasiado, demasiado aplanado. Bueno, con esto no vamos a modificar nada de ahí. Así que podemos nivelar de una manera más natural. Bueno, este vídeo está durando más de lo que esperaba. Pero es que te voy a enseñar ahora una cosa que vas a flipar. Eso sí, solo es para Mac. Y teniendo iPhone, lo siento. Pero esta vez, esta versión parece que viene cargada de cositas de estas. Bueno, esto viene también a raíz de macOS Ventura. El otro día se lo instalé y estuve probando el enlace de cámara directo entre iPhone y Mac. Es un enlace que no depende de la red. Creo que lo hace directamente entre los dos dispositivos y va realmente bien. Para eso, bueno, simplemente tenemos que tener cerca el teléfono, cerca del Mac. Y vamos a añadir un dispositivo de captura de vídeo. Y ahí va a aparecer como una cámara más. Cámara de iPhone de Mac. Y, bueno, al hacer esto, ahí lo tenemos. En pantalla del iPhone va a aparecer un mensaje simplemente por si quieres cancelar esa sincronía de cámara. Simplemente porque es que no he tenido que aceptar nada. Y fíjate que se ve perfecto y una rapidez. No pierde fotogramas ni nada. O sea, latencia prácticamente la misma que tiene la cámara que estoy usando la Sony por HDMI. Fíjate, no hay nada de latencia. Es los mismos 100 milisegundos que tiene el HDMI los está teniendo la cámara del iPhone sin cables. Directamente hacia el Mac. Bueno, ¿por qué te explico esto? Esto no tiene nada que ver realmente con OBS 29. Lo que viene ahora sí. Lo que viene ahora sí. Porque a raíz de poder conectar la cámara de esta manera con Mac OS Ventura, le han añadido el Desk View. Sí. Aquí simplemente tengo que decirle cámara de vista cenital de iPhone de Mac. Y ya está. Con esto y esta posición de móvil ya empiezo a tener una vista cenital. Fíjate, fíjate. Si es que ya lo tenemos ahí. Y tengo el móvil prácticamente. Mira cómo lo tengo. Y esto lo consigue con la cámara gran angular. Le hacen un recorte a la parte baja y después le aplican una corrección de lente. De esa manera, cuando tú pones esto, por ejemplo, tienes el MacBook y no quieres utilizar esa cámara que, la verdad, en el mío, en el MacBook Pro M1, es una cámara 720 que dejaba que desear. Bueno, pues ahora te pones el iPhone y al mismo tiempo que se puede ver tu cámara, puedes conectar una segunda cámara, ya te digo, simultánea, con ese recorte que te haga una vista cenital para cuando grabas tutoriales y tienes que mostrar las teclas y demás. ¿Cómo te quedas? Aquí tenemos la vista cenital, que no anda nada mal. Eso sí, no sé si es, en este caso, OBS el que está haciendo esa conversión o si es el iPhone el que está haciendo ese recorte. Pero bueno, otra cosita más que sorprende y que le va a hacer daño a aplicaciones para usar la cámara del iPhone en Mac. En PC seguirán siendo necesarias, porque en PC de momento esto no se puede hacer. Volviendo al tema de los codificadores, en PC no vas a tener ninguna novedad a menos que tengas una gráfica AMD con arquitectura RDNA3 o Intel ARC que permiten codificar en AV1, en cuyo caso te saldrían aquí. Estos codificadores que me salen aquí son software. En mi gráfica, en este caso tengo puesta la 1050 y no puede codificar por hardware eso y esto consume bastante. Y ahora ya grabando de otra manera te muestro todos los codificadores que aparecen en Mac, el que estaba utilizando, el ProRes, los hardware y software de H.264 que ya teníamos y se han añadido ya esos codificadores software y también hardware de H.265, o sea, H.E.V.C. Y bueno, hay un montón de ajustes y mejoras de los que puedo destacar, por ejemplo, en el replay buffer, pues antes había un límite de 8 GB, ahora va por porcentaje de memoria, al 75%. Y por ejemplo, la salida SRT que hemos utilizado aquí en este canal, pues ahora admite también encriptación y demás. Bueno, ya iremos informando, según vaya evolucionando, esto es la beta 1, saldrán más cositas, es posible, pero en principio por ahí va el tema. Estas son las novedades estrella que tiene esta versión, en fin, no hay grandes cambios, sobre todo en Windows, ¿no? Solo son dos filtros. Pero en fin, la cosa va evolucionando y a buen ritmo, así que en este canal seguiremos mostrándolo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y pásate por mi canal que hay cosas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo y en las redes. Chao.